ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend Y aquí tenemos una pista Una pista Este es el evento, si no me equivoco Del cruce que les dejé en el video pasado Bueno, para empezar con el día de hoy No sé sinceramente como debe estar sonando mi voz Pero les digo que estuve 15 horas y media jugando al Mobile Legend 15 horas y media seguidas Y ustedes dirán, ¿por qué? Es tan exagerado Comí, o sea, cené Desayuné O sea, perdón, perdón Almorcé No, perdón, perdón Merendé Ahí empezamos Venga por la merienda porque arranqué tipo 6 de la tarde Merendé, ¿no? Jugando al Mobile Legend Cené jugando al Mobile Legend Me quedé toda la noche despierto Y desayuné jugando al Mobile Legend Como pueden ver son las 9 y 24 Y acabo de salir Entonces Ustedes ya saben que varios me han pedido Que empiezas a subir videos de Mobile Legend Pero Me gustó la verdad Subir el nivel 20 Estoy en nivel 19 O sea que no me queda mucho Y bueno Y ahí hay lo que nos compete aquí En Monster Legend Vamos a arrancar con esta guerra Solamente me metí para grabar la guerra Estaba a punto de acostarme a mí Y dije, bueno Voy a hacer unos ataquitos en la guerra Para grabarlo Entonces vamos a ver Podemos ver que los primeros se los repulieron ya Claramente dejaron los difíciles, ¿no? Seguramente Vamos a atacar a este primero Ustedes Ustedes dirán En dicta estás confiado Estoy viendo que no hice el cambio de las grupales que pensaba hacer Estoy un poquito en la mierda Porque vamos a ver si voy así Es que su tetis tiene No, yo creo que mi tetis es más rápida, ¿eh? Yo creo que sí Porque Su Él tiene una sola grupal Yo tengo tres Sí, tengo mejores runas y todo Por más que su tetis tenga cinco niveles más Perfecto Así que aquí O sea, ustedes piensan que este ataque se llama Devoradoras de energía Pero no Este ataque se llama Buffo de especial O sea, porque Bueno, por suerte no Pero cada que lo tiro Me clavan un especial Es una cosa que De toda la vida Vamos a empezar a quitarle vida a la tetis Y... O no Sí, perfecto Y acá, bueno, acá vamos a ver si podemos Es que en realidad No sé la verdad que tanto valdría Porque tetis ya no va a usar la verdad de voladores Y no sé hasta qué punto Prefiero ir quitándole más vida con el veneno grupal A ver, tenía un veneno grupal esto No, individual Y en grupal que es pesadilla Claro, porque no le voy a tirar la posesión la verdad Para... Para que no posea a los otros dos, ¿no? Para eso le tiro pesadillas Y por lo menos le voy quitando algo total Como muchas aratropas acuáticas La verdad O una congelación grupal No, no, no Congelación individual No pasa nada Y a ver qué nos trae acá esta... Esta muchacha Eh... Uy Por suerte no me hizo nada aquí en esta Entonces ahora sí Vamos a usar un monstruo marino Vamos a darle a esta Porque en total la congelación es grupal No le digo a tetis Pero bueno, por lo menos Nos aseguramos de que esa conchuda va a morir Y de que nocturne está estuñado O congelado Como quieran decirlo La verdad que Eso mucho no importa Porque de todas formas se va a morir Ahí no, tiene un solo... Ah, no sé si tenía dos estados negativos Me estaba asustando No, murió, murió Sí, murió Perfecto Y es que estaba congelado O sea que todo va Conforme al plan, ¿no? Y aquí es donde yo ya empiezo A tener un poquito de miedo De que cuando todo empieza a salir bien Entonces Lo vamos a hacer aquí Ataque abismal Esa se debería de morir, ¿no? Podría ser tropas acuáticas la verdad Pero no porque en realidad Voy a preferir por congelar a este cabrón Porque Vaya Vaya, ¿qué estás haciendo, loco? Tengo al rey aquí a Upita Y está Que se le dice la vuelta Que no se termina de acostar Vamos, macho, pasate ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí Él está congelado Así que voy a optar Por hacer forma tenebrosa Luego me voy a dar precisión con Tetis Ah, no Ya tenía precisión O no Porque no tengo energía Y ahora le vamos a meter Un buen Un buen ostión Con toda la cara Podemos De paso darle un poquillo de veneno Nunca están de más Los estados negativos En toda tu cara Ahora sí Usamos tropas acuáticas Nos damos Más precisión Y más Un 50% de daño Ahí como Como para que no falte Y ya con esos estados negativos Ya debería de super morir Y tenemos el primer ataque adentro Vamos a ver si podemos hacer más ataques La verdad porque No sé si tendré equipos secundarios En condiciones La verdad Sé que de oscuridad Tengo muestros Para que no para arriba Pero no sé La verdad Vamos a ver cómo están No avisé La verdad No avisé Que iba a atacar Me quedé cortillo Aquí tenemos Esta la voy a dejar Para atacarlo Con Con este equipo En la siguiente ¿No? Vamos a ver aquí ¿Qué tenemos? Esta podría salir buena Atacar a este muchacho Porque mi Nishan Pet Es más rápido Que ese Nishan Pet El tema es que No lo poseería a él Pero bueno Él tampoco me poseería a mí O sea que Yo creo que Si aquí llevo a Mood Flow Aquí llevo a Nishan Pet ¿Dónde está el Nishan Pet? Y aquí Puedo llevar De atacante Si bueno Estoy un poquito De una mierda La verdad Puedo llevar De atacante Podemos llevar A este Que no lo usamos Casi nunca A ver El tema El tema De llevar a Mood Flow Porque vamos No me hace falta Sinceramente Llevar a Mood Flow No lo voy a llevar Porque ya veo Que me lo matan No porque yo tengo Esa mala suerte Directamente Lo que vamos a hacer También Tengo un Lota Que carajos Tengo un Lota Acá bien de soporte Perfecto No me acuerdo Ni cuando Arme ese Lota ¿Cuál era de grupal? Aquí Perfecto Vamos ahí Falla en el En el que tenía Que acertar Pero bueno Él tampoco me posee A mí O sea que vamos bien Hay que parar Ahora es que no tengo Nada que pare La verdad Eso hace bastante daño Tenemos un Sangrado Grupal 8000 13000 La verdad que prefiero El Sangrado Grupal O no Porque no aplica Los estados negativos No es como que No, no, no ¿Cómo va a aplicar Los estados negativos? Aquí tenemos Doble daño Tenemos Eliminar los efectos Positivos Potenciador de daño Claro Esto es full Full soporte Es increíble Vamos a darle agua bendita A este cabrón Y en el siguiente Nos vamos a comer un ataque Pero no creo que me mate Un golpe La verdad Vamos Eso era mar congelado Me llegaba a congelar Y iba a ser así como Top top ¿No? O sea Como que si te congela Tenemos aquí Sombras evilitantes Le voy a dar este Porque la verdad No creo que haga falta No, bueno No, no No, no, no Porque Ya veo que no le Que no lo mato ¿No? En la siguiente Porque ahora Capaz que me posee Es que si me posee Al que tiene doble daño Y precisión Estoy en la mierda ¿No? Porque Recuerden que la posición Nueva está Jodida Ay, falló Menos mal Le dio el support ¿No? Poseyó el support Y ahora ya Creo que yo que Con un grupal Nos cargamos A la mayoría Pues no Pues no Bueno A ver Que podemos hacer Yo creo que Voy a darle con este Porque así Mato al hipocampo Y le aplico Ya tiene varios Estados negativos Ya se tiene que morir A ver que podemos hacer aquí Ahora Como ya saben acá Yo toque lo que toque Porque me han dicho Que hay bugs En el pvp Y tal Y que ustedes tocan No, no Ahora recuerden Que aquí Toquen lo que toquen Ustedes pueden tocar Lo que se les cante Miren yo si quiero Puedo usar Refresco masivo Que él va a hacer Lo que quiera O sea Yo aquí cuando lo tiro ¿No? Él optó por recargar ¿No ves? Va a hacer lo que se le canta Del nabo ¿No? Viene bastante bien La recarga igual A ver si tenemos suerte Y se mata solo Estaría genial O sea Tiene doble daño ¿No? Debería de De pegar un buen ostión Listo Y ahora vamos a poseerlo Otra vez Como para Como para que Fue nuestro Prácticamente Fue nuestro La callo Toda la partida Y bueno Ya que estamos Sombras debilitantes No se para que Ah porque si Aquí tenemos Un ataque de oscuridad Va a venir bien ¿No? No No tenemos Ahí está En toda tu cara Come la piraña Mijo Ahí está Perfecto Si por ahí Me notan más exaltado Que de costumbre Sepan que es porque Me habré tomado Como cuatro tazas De café Bueno Vamos a un ataque más A ver Un ataque más Pero vamos a rastreparlo Vamos a buscar uno Facilongo Como es tu madre A ver Me apetece uno Bien fácil Bien fácil Posibilidades De que Grambus Me haga sombras congelantes Vamos a ir acá Vamos a ir con Con Mami A ver Que tenemos por aquí Para usar De efectos Ah, tenemos acá Me estaba olvidando De este muchacho Tenemos a Mami Yo creo que con esto Vamos sobradísimo No estoy llevando daño La verdad Tendría que llevar daño No sé si llevar a Razul O Hazard Me podría llevar a Hazard Por el veneno Vamos Yo creo que con este equipo Estamos No tenemos noqueos grupales Para saco Para regalar Noqueos grupales Por un tubo Ahí en tu puta cara Vamos a arrancamos Ahí con los noqueos Este si no me equivoco Tenía un veneno grupal No lo tuve en cuenta La verdad Porque es veneno grupal Noqueo grupal Y posesión Posición por dos turnos Posición por dos turnos Perfecto Vamos a usar el veneno grupal Y en la siguiente Vamos a tratar de poseer Al Krampus Que tiene un horror Un horroroso cantidad de vida Tiene el Krampus A ver Saben que Doctor Hazard No sé si lo sabían Pero está buggeado Tiene el supuesto ataque De 35 Que vendría a ser Lluvia Séptica Lo tiene de 45 ¿No? O sea Fíjense que El de 45 Por ejemplo A la estrella Le saca 12.000 ¿No? Y este Que se supone Que es de 30 Que dice ahí También le saca 12.000 O sea Está buggeadísimo No le saco mucho La verdad Podría directamente Tirarme Es que no lo voy a noquear Porque veneno ya tienen Pues Ni modo Sacaré un poquito La verdad Con esto Vamos a ir Mermándole la vida De a poco Total ahora No sé la verdad Hasta qué punto Será Útil Hacer una congelación No creo Porque la verdad Solo me quedaría Ah no no Sí claro Le hacemos una congelación Y solamente nos comeríamos Un ataque De De la estrella marina Joder A Krampus No era inmune A la congelación Entonces poseemos A la estrella marina Aunque es muy posible Que se muera Pero bueno Vamos a ver Dos turnos Obviamente lo va a vivir Pero bueno Uy Ya se va a morir Se va a morir Porque no tuve en cuenta Que no era su turno No No mire los turnos La verdad Este es el momento En el que Me pones en los comentarios En dicta Esto te está saliendo Muy bien Algo malo va a pasar Algo malo va a pasar Definitivamente No vamos a matar A la estrella La verdad Porque la tenemos Para nosotros No porque la mataríamos Vamos a bloquear A este cabroncillo Me encanta Me encanta Cuando digo Vamos a Y lo hace Me encanta Nos vamos a dar Al abordaje Aquí Vamos a agregar Un pelín de daño Ya que estamos Daño y precisión Perfecto Y ahora la estrella Debería ser su grupal De Yo sé que vas a ser Tu grupal De sangrados Yo sé Qué cosa Me encanta Me encanta Cuando digo Que algo va a ser Y es Me encanta Es algo que Sos poseeros de crampus Vamos papi Damelo todo Ahí está Y se tiene que matar Solo Víjito Mátese solo Con un regalo ardiente Vamos Qué carajo ¿Quién le pone ese ataque A crampo? Bueno Congeladillón ahí Una congelación Del 50% Que no acerta Y no Ya era mucho Ya era mucho pedir Pero ahora le vamos a meter Aquí una toxina En todo el ojo En todo el ojo Aquí No Lluya no Toxina En toda tu puta cara Ahí está Menstruación verde Todo tu día Y bueno Y aquí tenemos El tercer ataque Victorioso No me la creo No me la creo Esto es Así que bueno Chavales Hasta aquí este video De Bueno De esta primera parte ¿No? Ya saben Me voy a dormir Y en la noche grabaré La segunda parte Y lo pondría a subir Decirles que Esta guerra Apenas termine ¿No? Recuerden que voy a armar El equipo Y haré un video ¿No? Entonces acto seguido De que ustedes Cuando suba este video O sea ahora en la segunda parte Les voy a decir Exactamente la hora A la que voy a subir el video Anunciando el nuevo equipo Entonces Ustedes pueden Directamente unirse Yo lo voy a dejar abierto Para que se una Esta guerra termina en 20 horas Lo voy a dejar abierto Para que se unan Pero sepan que Van a tener prioridad Obviamente Los que están En el grupo de Whatsapp ¿No? Porque yo voy a crear El equipo Apenas lo creo Ya se va a unir La gente que está En el grupo de Whatsapp Y ahí Acto seguido Mientras el video Se está subiendo Dejaré el equipo abierto Para que se puedan unir En el resto de personas Que quieran Permanecer en el mismo equipo Que nosotros Y ahí ya si Empezaremos a grabar guerras Porque esperemos Que tengamos un nivel Un poco más alto Y nos toquen Guerras copadas ¿No? Ya saben que si la guerra Es aburrida A mi no me apetece Grabarla la verdad Así que bueno Ya vale Nos vemos en un par de horas Voy a dormir un rato Y no los dejo con el panda Pero los dejo con el corte Bueno Estamos de vuelta Estamos de vuelta Pasaron unas cuantas horas No les voy a mentir Pasaron unas cuantas horas Y ya que estoy Quiero arrancar esta Uy Tenemos potenciador de eclosión O sea que Ese huevo de Undertaker Ya debe estar Me quedan 13 horas Para mañana va a estar Arranco Tratando de pedir Unas disculpe Pirijillas Al grupo de Whatsapp Que lo tengo Un poquito Bastante abandonado Pero saben Es que el tema Es que estoy Metiéndole O sea vamos Que no fui a dormir Todavía dormí una hora Nada más Metiéndole mucho Mobile Legends Para subir a nivel 20 Y ya poder empezar Sé que hay mucha gente Que me está diciendo Que empiece a subir vídeos Que yo sé que en realidad Ustedes saben Que yo no soy bueno En ese juego Y que a veces Tengo lag Entonces ustedes En realidad lo que quieren Es verme morir Yo lo sé No crean que no Pero bueno La idea Sí para mí Es traerlo Uy voy a poder Desestascar toda la torre Que tengo aquí Voy a poner A los armatos Y todo eso Pero bueno Es más o menos eso Estuve todo el día jugando La verdad De salir un rato A ver a mi hermana Y a buscar a mi hermana En el colegio Volví Y la verdad Que estuve como Pum pum Puro Mobile Legends Ya estoy a muy poquito De subir a nivel 20 Ya podré quedar en el clan Así que Vamos a ver Qué tal va Porque ustedes Bueno Algunos sabrán Algunos no En Mobile Legends Los clanes son de 9 personas Es muy poco Entonces Se evaluará La posibilidad De que se cree Una especie De clan secundario Directamente De México Que son los más No sé Donde más Seguidores activos Tengo Por el tema De que Si son de allá Y juegan con nosotros Que somos de Argentina Pues tendrán mala conexión Estamos en Vamos a tener que Aquí restrepar Obviamente Restrepar Por un lado Me viene bien Porque así van a ser Ataques súper sencillos ¿No? Porque no sé Si recuerdan Este era un ataque De la guerra ¿No? Yo creo que voy a ir así No Me voy a poner la tetis Me voy a poner la tetis Porque ya veo que su tetis Me mete el nabo Y no tengo ganas Pero el resto Miren Es que incluso Podría ir con dos atacantes Creo yo Yo creo que sí Que incluso podría ir con No, no, no Podría ir con efecto Podría ir con efecto Porque Aunque glitches Inmune a la posesión Bueno Ya fue Total Es tan fácil Tienen unas malas Y La verdad No van a ser Ningún problema Creo yo Esta guerra La verdad Que salió bastante buena Nada que ver con Bueno Es que esto no podía faltar ¿No? O sea Ustedes ya saben Esto no podía faltar Es que carajo Loco Vamos Lo mismo que pasa Mobile Legends Si le sirvo de consuelo Lo mismo que pasa Mobile Legends Es increíble Como El El algoritmo De En el que ubican Los jugadores Siempre me pone A los malos Conmigo Es una cosa Que dice Bueno Vos Tu nivel de juego Está por debajo De lo subnormal Ojo Me salió una especie Ojo Me salió una especial Yo creo que No sé si tirarlo No Porque ella va a recargar Y en el caso De que me clave Otra especial Que podría ser Está poseída Así que No pasa nada Iba a ser muy cómico ¿No? Si me clavan Dos especies De seguidores Vamos Que es algo Que puede pasar No crean Que no me ha pasado A ver Que tenemos Por aquí Podría intentar Congelarlos Ahí Se lo vamos a engajar Primero De Krampus Para Para una mierda Bueno Por lo menos Congelar Glitch Algo Es algo Lo malo Es que el Krampus Vamos Las posibilidades De que el Krampus Me haga Sombras congelantes A ver No Es espeluznante Es espeluznante La gente Todavía arma mal Los Krampus Y aquí No nos podemos Comer unos devoradores Así que seguimos bien Seguramente Nos comamos Uno de cabismar Ahí Perfecto No hay monstruo de efectos Da igual Y ahora ya Con otro grupal Nos terminaríamos De cargar A los tres Porque recuerden Que tenían Debilidad Ante la oscuridad Que se la dimos Con Nijan Pet Así que bastante bien Nos llevamos aquí Las tres monedillas Y vamos a atacar A este Ya directamente No sé que equipo Podríamos llevar Uy Ese Nijan Pet Tiene bastante velocidad Tuve que haber visto Y haber traído aquí A la Tetis Que la tengo El 110 Podríamos venir Directamente con Cabinfish Ahí Nos pegamos A Cabinfish El tema es que Es cierto que aquí No tenía grupales La verdad O Futures Yo me tiraría Bien A ver Formato de ventaja Vamos Formato de ventaja No Se tiró un corte Simpios ahí Menos mal Que no lo mató Bueno no lo mató Es un decir Lo dejó en coma Es muy posible Que me mate solo Vamos Porque no tenemos Tanto daño La verdad Pero Ahí donde se haga Guardián de Delfos Estoy En la mierda ¿No? Recargó Recargó Bien No Bien no Ese Ya está Igual obviamente Eso me quita energía ¿No? Si Cierto Perdimos una moneda Y estamos muy prontos A perder las otras También Porque vuelve a atacar El Nijan Pet Atacaje nocturno Bueno A ver que hacemos No tenemos la verdad Muchas posibilidades Podríamos tratar De tirar una congelación El tema es que Donde no acierte Donde no acierte Aquí en En Doctor Hazard Estamos muy en la mierda Joder Es que para colmo Es que para colmo Tengo ceguera Las probabilidades De que esto aplique Y si no es Bueno Yo creo que ya Podríamos ir dando Por perdido Este combate Es increíble Como Como un Un desbalance A ver Incluso tuve que haber visto Tuve que haber visto Más confusiones Más confusiones Porque claro Ya me lo va a matar Y no voy a poder ver Pero todavía No No ya no puedo ver Quería ver cuánta velocidad Tenía el Nijan Pet Porque me parece La verdad Que no No sé porque No tuvo que haber atacado Delante La verdad Madre mía No podíamos La verdad No podíamos Recuerden que En el anterior video Dije que me parecía Muy extraño Que todo esté funcionando También Por suerte Vamos a ganar igual La garrota Mía de 7 horas Así que No nos preocupamos Por eso Vamos a A poner aquí Listo Mis ataques 12 De 15 Así que bueno Yo creo que aquí Te estaría terminando Este video No lo hago más largo La verdad Porque no hay mucho más Que comentar Sinceramente Tengo que ver Si me pongo a sacar Esta porquería Del mausoleo Porque ya me perdí La otra Pero sé que se puede poner Dos de estas Y quedaría Mianamente igual En el movimiento Así no se notaría La diferencia Así que bueno Ya les Este ha sido La guerra De esta ocasión Ya saben que Empezaré a subir Más videos de guerras Con el equipo nuevo Así que espero Que les guste verme No tanto mankear En pvp Si no mankear En garras También Para que vean Que es en general Así que bueno Les mando un saludito A todos Desde aquí Y los dejo En el panda Más videos de guerras